Padre Walter, ¿Usted cómo se siente de que he abierto la iglesia por fin, ya mucho tiempo? Pues feliz porque hemos estado esperando mucho tiempo la inauguración de la iglesia o la rededicación y la experiencia que estamos viviendo hoy. Después de prácticamente estar en la espera, como el pueblo de Israel, caminar un ciclo un poco largo, ahora volveremos otra vez a tener un tiempo de hacer una experiencia de fe para Dios, donde podrán amar y estar junto con Él. Entonces ya hoy volvemos a vivir esta experiencia de fe para nuestro Señor y nuestro Dios. Entonces le damos gracias por eso, para que Él tenga este sitio y que el pueblo pueda reunirse como comunidad, como iglesia, que es esa nación de corona que se le va a celebrar el pasado. ¿Y qué le gustaría decir a usted a las personas que vienen a la parroquia o que vean este video? Yo creo que tendría que decirles que tenemos que aprovechar porque esto es el fruto del trabajo de muchos y al mismo tiempo el esfuerzo y la dedicación de todos. Y por tanto hay que aprovecharlo, vivir la fe, cuidarlo sobre todo, respetarlo, para que podamos aprovechar cada parte de Él y podamos en un tiempo apreciar y crecer más en la fe como comunidad que se esfuerza para tener una mejor oportunidad de estar con Dios. Bueno, yo siento muy feliz porque ya tenemos una iglesia. Por mis primeras tres meses de sacerdote yo estaba celebrando misa en la carpa, entonces por eso ver en la iglesia es un regalo muy grande para mí. Yo estoy, yo tengo mucha alegría, mucho gozo porque en la misa podemos ver que Dios está trabajando, Dios está siempre haciendo las cosas nuevas, siempre está cambiando nuestros corazones para llegar más cerca de ella, para llegar en la Santa Iglesia de Eucaristía. Y eso es más importante para nosotros, porque recibimos el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Buenas noches, aquí estamos en Nuestra Señor de los Dolores, en el día, en la noche de la dedicación, la rededicación de nuestra iglesia, después del desastroso fuego del año 2015 y estamos celebrando el término del gran trabajo, el proyecto de la restauración de la iglesia, estamos 95% terminada. Con eso tuvimos nuestra misa de rededicación hoy con nuestro querido obispo, Monseñor Nicolás. Y después de la misa, una gran fiesta en la calle con música y comida y baile. Estamos muy contentos. Ha comenzado un nuevo camino juntos, más unidos, más llenos de fe, más esperanzados y más amorosos. En los caminos del Evangelio y como dice el Papa Francisco, en la alegría del Evangelio. Que así sea siempre que Dios bendiga nuestra parroquia y nuestro pueblo, nuestras culturas latinoamericanas, todos los inmigrantes que vienen aquí buscando una vida mejor y buscando manera de servir y de ofrecer sus riquezas culturales y sus riquezas católicas a la sociedad más amplia. Gracias y buenas noches.